Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo y cuándo si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas de esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es atroz santo Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad No me hagas de esperar No me hagas de esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor está atroz santo Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Por toda una eternidad